Nuestros pueblos tienen miles de fans en YouTube. En la provincia de Palencia les contamos... Uno de los programas que sin duda más éxito tiene es Me Vuelvo al Pueblo. La gente nos escribe, les encantan los pueblos, les gusta. Hay mucha gente que está suscrita yo creo que por este tipo de contenidos. Gracias a sus 100.000 seguidores, Radio Televisión Castilla y León ha logrado el reconocimiento del botón de plata de YouTube. Es gente muy motivada, muy fidelizada, a la que nosotros estamos muy agradecidos. A través de esta plataforma de Internet llegamos a todos los continentes. 67-68% de los usuarios son de España, pero el resto son de América Latina. Y para que nos vean en cualquier dispositivo, todos los vídeos tienen que estar perfectamente etiquetados. Tienen que tener su titular, su descripción y sus palabras claves. YouTube viraliza determinados contenidos, pero también mucha gente que busca contenido de nuestra comunidad de Castilla y León. Y ahí somos referentes. Son 10 años abriendo esta ventana desde Castilla y León a todo el mundo.